Música Hoy tuvieron a novia linda Que no la puedo olvidar Recuerdo días tan felices En que íbamos a pasear Hasta una lera de mañana Mi amigo me fue a avisar Ándale manito Que a tu novia se van a llevar Y yo loco fui a buscarla Pero ya no la encontré Los suyos se la llevaron Nunca dijeron por qué A los tres días me escribió Diciéndome la razón Amocito de mi vida Que te espero Tu perdón Me dijo que era su papá Que te la mandó a llamar Y que con un hombre rico A ella le iba a casar Yo ahí me quedé llorando Y la carta la guardé Y siempre que la leo Hablé y siempre lloraré Me dijo que era su papá Que te la mandó a llamar Y que con un hombre rico A ella le iba a casar Y ahí me quedé llorando Y la carta la guardé Y siempre que la leo Hablé y siempre lloraré Y siempre lloraré Y siempre lloraré Y siempre lloraré Me dijo que era su papá, que queda amando y amar Y que con un hombre rico, a ella la iba a casar Yo ahí me quedé llorando y la casa la guardé Y siempre que la leo, hablo y siempre lloraré Ahí está todo lo que la quiero, yo me muero por ese querer Ay, de veras, sin ella yo sé que me muero Yo me muero por ese querer Ay, pedazo, pedazo, pedazo de mi vida Yo me muero por ese querer Ay, de veras, sin ella yo sé que me muero Yo me muero por ese querer